Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros al ratito. Leemos todos sus comentarios. Y vamos contigo, Gabo. Cuéntanos tú qué hiciste el fin de semana. ¿Dónde andabas? Pues el viernes me fui a la alfombra del espectáculo de Disney, el nuevo show que trajo este fin de semana Alessandro Gough y que también va a regresar en el mes de diciembre con ese espectáculo infantil. Fíjense que me llamó mucho la atención porque la persona que llegó a este evento, que digamos que fue la que salvó la alfombra, fue Giovanni Medina y su pequeño Manuel, quien el viernes un grupo de reporteros le compraron una gelatina de Jack, de este personaje, y le cantaron las mañanitas porque su cumple es el día sábado. Le cantaron las mañanitas y ahí el niño súper fluido a la hora de hablar me sorprendió, cero nervioso, se ve que le va a gustar el cuadro con naturalidad y el pequeñito contento porque iba a tener su fiesta de cumpleaños el día sábado y su papá ya le había adelantado su regalo, que fue un iPhone. Entonces, ahí vimos a Giovanni muy contento, agradeciendo que la prensa haya cuidado a su niño con este detalle. Y cuando llegó el momento de preguntarle sobre el tema de Ninel, quiero suponer que por respeto al menor, optó por cortar y cambiar la línea de la entrevista. No quiso hablar de eso y se adelantó ya para terminar de pasar por la alfombra. Solamente recalcó que lo importante es que ahorita el niño está bien. El niño se veía bastante bien y pues nada, Ninel Conde se fue a vivir a Miami, como ya todo el mundo sabe, y pues no estuvo presente en su fiesta de cumpleaños, que fue el día sábado. Bueno, porque no puede verlo, ¿no? Porque ella levantó un mensaje en redes sociales diciendo que ojalá se llegue el momento en que pueda verlo y estar con él en su cumpleaños. Pero, a ver. Es diferente, es diferente decir no quiso estar. Se supone que Ninel puede ver a su hijo. Ah, pero dice eso, pero a la hora de la hora no lo permite. O sea, se supone que ella si quisiera a la fiesta puede ir a la fiesta, ¿eh? No creo que sea tan fácil, ¿eh? No, pues yo creo que si ella pudiera ir a la fiesta lo habría hecho, ¿eh? Sí, claro. Pues si no lo ve, Garbo, no lo ve para nada. Pero ya, a mí es un tema que ya me agotó, honestamente. Creo que dices bien, Gabriel, y yo lo decía esta mañana, Emanuel se ve un niño feliz, se ve que quiere mucho a su papá y que su papá lo quiere mucho a él. O sea, eso no, yo no lo voy a poner en tela de juicio. Ajá. Porque además se nota, ¿no? O sea, se nota que el niño es un niño feliz, que está contento, que fue con su papá, que el papá lo quiere un montón. Esa parte me parece que es la parte segura de Emanuel y Jovai. Sí. Pero la parte de hacer a un lado a Ninel es algo que a mí me va a seguir haciendo mucho ruido para siempre, ¿no? Porque al final, pues también tengo hijos chicos y también sé que los niños necesitan a mamá y a papá, sobre todo cuando mamá quiere estar, ¿no? Y no puede estar, según el mensaje de Ninel, ¿eh? El mensaje que publicó el día del cumpleaños de Emanuel. No según lo que creemos, sino lo que ella publicó. Entonces, desafortunadamente no es así. Yo no sé qué haya podido hacer Ninel Conde para que la autoridad le niegue sus derechos como madre, porque aún y en el esquema que nos han dicho de que puede visitarlo una vez cada 15 días, pues me parece que es absurdo, ¿no? Porque sus derechos como madre en una pareja normal separada deberían de ser otros, ¿no? O sea, a veces los niños están una semana con mamá, una semana con papá, o viven con papá, pero el fin de semana se van con mamá, o viceversa, viven con mamá, pero el fin de semana se van con papá, y unas vacaciones con papá, y otras vacaciones con mamá, y eso no sucede con Emanuel. Todo esto empezó por la pandemia y porque Ninel trabajaba, y el caso es que ahora la autoridad la tiene completamente alejada de su hijo. ¿Pero qué hizo Ninel Conde? No, pero también yo ahí sí voy a decir, perdón, más bien estar en contra de esto, porque te voy a decir una cosa. Ninel se fue a vivir a otro país, según ella, y te lo digo porque gente muy cercana a ella, que son sus amigos, me contaron esta versión, porque ella según ya estaba cansada de luchar por su hijo. Yo conozco mamá que toda la vida siguen luchando por sus hijos, aunque no los permitan verlo, y siguen, y siguen, y siguen. Y para Ninel la opción más fácil fue, me voy a otro país, ya no quiero saber nada. Esa fue la actitud de Ninel, ¿eh? Y no se justifica, o sea, no se justifica por más luchadora, por más justamente fuerte que sea el caso. Y si me voy un poco más profundo y aquí me vuelo, pues podemos hablar del documental de la señora de Netflix que le mataron a su hijo y estuvo luche y luche y luche hasta que nos las terminaron matando a ella en Chihuahua. No, o sea... No, pero yo te aseguro, Gabo, yo te aseguro, Gabo, que si a ella le permitían ver a su hijo estaría aquí. Y yo no sabía que... Pues a mí Giovanni me ha dicho que... A mí sí se fue a vivir a Miami. ¿Sabes qué me lo contó Gustavo Mata? Ah, bueno, pero eso no lo ha dicho ella públicamente. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a debatir contigo ni por Giovanni ni con Ninel. Yo simplemente pienso que los niños tienen que estar con mamá y con papá. Y Emanuel sigue creciendo y siguen pasando los años. Si tú lo quieres justificar, está perfecto. Yo no, o sea, yo creo que los niños tienen que estar con mamá y papá. Donde viva Ninel, ella debería de tener el derecho de ver a su hijo en el día de su cumpleaños. Porque no es una... Infancia marca destino, ¿eh? Sí, acordémonos. Desafortunadamente. No, y las ausencias educan, ¿eh? Las ausencias también educan. Cierto. No es una asesina, no es una delincuente. No es nada que yo sepa que le impida poder ver a su hijo y estar en su fiesta de cumpleaños. Perdón, por más buena gente que sea Giovanni Medina, que no lo dudo que sea buena gente con el niño, porque el niño se ve feliz. Lo digo y lo sostengo. El niño se ve feliz. Pero tú no puedes basar tu felicidad y tu tranquilidad en lo que en el futuro, te aseguro que Emanuel va a ver como una situación que le va a doler. Para bien o para mal. Tú, Gabriel, eres un adulto y sigues sanando cosas de tus padres. Pero mi papá no va a bajar niñas. Y mira, mi papá no sabe... No, no, no. No estoy hablando de tu caso en específico, sino todos sanamos cosas de la infancia. Sí, todos tenemos que sanar cosas, ¿no? Sanar la niña. Pero también creo que el ego hace daño, Flor. Y yo creo que Ninel, ella tiene un ego muy grande. O sea, ¿a ti te parece bien? ¿A ti te parece bien que Manuel no vea a su mamá? No, a mí no... Entonces, partamos de ahí. Ese es el único punto que yo te digo. A mí no me parece bien que una mamá deje de luchar por su hijo. Eso no me parece bien. Pero es que estás volteando las cosas. ¿A ti te parece bien? A Julián también lo luchamos cuando dejó de ir a las visitas por su menor. Lo crucificamos y dijimos que estaba mal. Claro que sí, jefa. Claro que sí lo criticamos muy feo de que por qué ella no iba a ver al pequeño a la casa aquí en Reforma. Pero le seguimos defendiendo su derecho a ver al niño, Gabo. Por supuesto que está mal. Por supuesto que está mal dejar de luchar. Pero no por eso pierde su derecho de ver a su hijo. Lo que pasa es que ha sido tan desgastante para los dos, tanto para Ninel como para Julián Gil, que se van. Tal vez yo no lo haría. O Analu no lo haría. Tal vez yo seguiría aquí luchando, ¿no? O sea, yo aquí estaría. Yo me peleé hasta donde pude por mis hijos. Sí. Pero también la gente se cansa de pelear, ¿no? Y bueno, pues así va a crecer Emanuel. Y si eso le hace feliz a Giovanni y si Ninel ya lo aceptó, pues es una situación que ellos tendrán que resolver en el futuro. Y con el psicólogo. Sí. Todos sanamos cosas de la infancia. Entonces, Emanuel tenía cinco años cuando esto comenzó, ¿se acuerdan? Era bien chiquitito, era bien chiquitito, apenas si se daba cuenta. Ya es un jovencito guapísimo por ciento. Necesitaba de la nana todavía, te acordarás. Pero ahorita ya es un jovencito de ocho años. Es un jovencito ya más lejos. Lo mismo le pasó a Roberto Palazuelos, que lo separaron de su mamá y cuando se reencontró con ella no tuvo nada en común con ella. O sea, también es una historia muy triste, la verdad. El tema le lastima muchísimo a Roberto, no le gusta hablar del tema. No, y cuando lo ha tocado, te dice que no coincidió con su mamá. Pues, ¿cómo iba a coincidir si pasaron tantos años y pues todas las heridas que tuvieron, no? Y cómo creces del, o sea, acuérdate que la historia siempre la cuenta quien gana. Esos te cuentan la historia oficial. Entonces, en el caso de Roberto Palazuelos, ¿quién le contaba la historia a Roberto? Pues su papá. Claro. Entonces, a la larga, ¿con quién no pudo resarcir ese vínculo con su mamá? Y es muy difícil crecer sin mamá. Ahora, yo le admiro mucho que esté divorciado y se lleve muy bien con la esposa, con su exesposa y diga que es su familia. O sea, decidió ser un buen exesposo, no repitió la historia. Te das cuenta que hay algo por ahí que sí sanó. Sí, absolutamente. Pero son historias que hemos visto en el medio del espectáculo y que existen en la vida real todo el tiempo. Los juzgados están llenos, por desgracia. No, y de asuntos sin resolver o de tráfico de influencias o... No, a mí ya me agotan, me agotan estos temas porque me duele. Se me haría tan fácil que ejerciendo la bondad de cada uno de los papás pudieran llegar a un acuerdo que me parece ilógico. Haciendo a un lado los egos. Sí, o sea, simplemente haz a un lado tu ego. Si quieres venir, Ninel, bien. Si no quieres venir, no, pero las puertas de mi casa están abiertas y convive con tu hijo porque tu hijo te necesita, ¿no? Y ya que dependa de ella, ¿no? Que dependa de ella, ¿no? No de una cerrazón de no la vas a ver legalmente y demás. No lo entiendo. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. ¿Y qué me dicen de Anel y José Joel? También ayer domingo llegaron a la inauguración de una exposición fotográfica en honor justamente al Príncipe de la Canción, a José José. Y en pleno evento, pues José Joel seguía tratando de cubrir las apariencias, diciendo que Marisol no estaba por sus tradicionales asuntos familiares que le impedían llegar. Y Anel, pues, se decide por otro lado y en otro chacaleo a decir que no era justo que Marisol les estuviera haciendo esto. Que ya lo habíamos comentado aquí, ¿se acuerdan? Pero que en muchos días ya cambió. Anel le dijo a Shanique que no podía ver a sus nietos, lo subieron a redes sociales y aquí habíamos comentado que no se podía tapar el sol con un dedo. Pero finalmente Anel ya reconoció frente a los reporteros que sí hay un problema con su hija. ¿Qué me dices, Gabo? Bueno, no tengo a Gabo, no lo tengo. Pero bueno, o sea, había contradicciones en el mismo evento entre mamá e hijo, Joel. Sí, José Joel trataba de suavizar las cosas. Anel estaba muy alterada en un principio. Ella, de hecho, así a grito, tal cual a grito, dijo, a ver, es que si no se ponen acá, no voy a decirles nada. Quiero que me tomen completa, no me acerquen los micrófonos, no me griten si los escucho. Estaba muy alterada. Los primeros dos minutos, ¿no? Y luego, de pronto, los reportó, le dicen, a ver, señora, es que nos invitaron a cubrir el evento y queremos hablar con usted del evento. ¿No? Entonces, ¿para qué nos invita? Entonces, ya como que a partir de ahí, Anel se puso en otro mood y ya empezó a responder las preguntas. Dijo, primero dijo que para empezar, ese será el evento de una serie de cosas que vengan para compartir con los medios material inédito de José José. Eso para empezar, ¿no? Luego contó algunas anécdotas y finalmente llegó al tema de por qué no estaba Marisol en esta expo, de que si le dolía la ausencia. Y Anel decía, es que no es justo que me hagan esto, ¿no? Refiriendo a San Marisol, no me lo merezco. Se le preguntó el motivo real del distanciamiento. Anel dijo, ya ni me acuerdo, no me acuerdo. Dijo también que tanto José Joel como ella invitan a Marisol a cada evento que hacen esperando, y cito a Anel, que dejen a un lado sus egos, ¿sí? Porque yo la estoy esperando con los brazos abiertos. Eso fue lo que declaró Anel. También se le preguntó concretamente qué tan cierto era este trascendido de que José Joel y ella estaban dejando a Marisol fuera de la herencia del príncipe de la canción. Ella dijo que esas eran estupideces, ¿sí? Que eso no es así. Y este, y pues bueno, dijo que ella no fue una mala madre, pero que en caso de que lo hubiera sido, aún así, no se merece este momento que está atravesando este distanciamiento por parte de su hija. Y que prefiere pensar que su hija y la familia de Marisol están de viaje y que pronto van a regresar. Pero es que quien la entiende entonces, por casi ocho días, a mí hasta me dijo que caía gordo y caía mal por preguntarle este tipo de cosas. Y luego dijo que su hija no estaba distanciada y ahora, ocho días después, dice otra cosa. Yo siento que la edad de la señora ya le está afectando un poco sus neuronas en el cerebro, porque hay una edad en la que el cerebro empieza a... No tiene nada que ver con la edad, Gabo. Me parece que probablemente en aquel momento que le preguntaste, Gabo, permíteme, Gabo, permíteme. En aquel momento probablemente ella no estaba preparada para hablar del tema, Gabo. Gabo, deja que termine, Joel. No, pero es que yo estaba hablando, yo estaba hablando primero. Gabo, deja que termine, Joel, por favor. Deja que termine, Joel. Ella tiene derecho a hablar cuando quiera, no es una cuestión de edad, de las neuronas, no, no. Es un tema que claramente le duele porque es la madre y está distanciada. No sabemos, yo intuyo que es un motivo muy doloroso para Anel porque así lo está, así lo está dejando mostrar, ¿no? Pero evidentemente no va a estar preparada en todo momento. Exacto. A lo mejor en una semana la volvemos a abordar y nos dice, no voy a hablar del tema porque no quiero. Yo no estaba hablando si le duele o no le duele. Yo no hablo del sentimiento, yo hablo del raciocinio, del pensamiento. El cerebro conforme van pasando los años, por supuesto, que vamos teniendo complicaciones para pensar. Tu cerebro no funciona igual a los 30 como a los 80 o a los 70. Es imposible. A eso es a lo que yo me refiero. A la actitud que tiene la señora en su orden de ideas. No si ama o si no ama, si sufre como madre o si no sufre como madre. Es una cuestión anímica, Gabo, me parece. Pues no es anímica, pero se me hace muy falsa esta actitud en la que ella está tomando de que todo está bien el lunes, pero el sábado ya todo está mal, pero el domingo ya todo está bien. No, porque no ha sido así, Gabo. No ha sido así. Esto lleva una línea dramática de simulación. Hasta ayer domingo, Anel ha venido simulando que las cosas estaban bien. En ningún momento antes había tenido una curva de sí y no. Todo el tiempo, todo el tiempo ha estado simulando que las cosas están bien, igual que José Joel. Sin embargo, ayer, por primera vez públicamente, decide aceptar que tienen un problema. Tú estarías en lo correcto si ella tuviera una curva de sí y no en los últimos meses. No ha sido así. Yo creo que más bien ya reventó y ya se cansó de simular las cosas con sus hijas también. Ya cansó de mentirle a la prensa porque además se coló el video de Shanique, en donde a Shanique en el foro de hoy le dice que su hija no la deja ver a los nietos. Y ya no tiene ganas de ocultarlo. Y obviamente eso a cualquiera no tiene nada que ver la edad. Tengas 40, 50, 70, 80, el distanciamiento con los hijos duele. Duele, la cera, lastima. Y más a ellos que tendrían que estar más unidos que nunca, entre comillas, para luchar contra las aras de Miami. Pero ahora están luchando contra ellos mismos. Y tampoco la educación tiene que ver con la edad. Y tampoco la educación tiene que ver con la edad porque la señora no es la más educada. O sea, eso de que te avienten los micrófonos y que te digan no quiero hablar porque vi la nota que hizo mi compañero René Gómez, en donde explotó cuando le preguntaron si era verdad que quería desalojar de la herencia a Marisol y con esa actitud justamente finalizó. Y lo vuelvo a repetir, la semana pasada llegó con una actitud súper grosera a este evento de clínica, una clínica de belleza. Y lo vuelvo a ver ahora, pero nada más que con otro vestuario. La misma actitud, la misma soberbia. Y tengo que decirlo, hay personas muy jóvenes, hay personas muy maduras, hay personas, digamos que medianamente a la edad, que son muy educados y la señora no es una persona educada. No porque te diga, te hablen diminutivo, quiere decir que es educada. Podría ser también la otra cara de la moneda, Gabo. Los temas que se tratan con Anel no son temas fáciles. Siempre son temas difíciles de confrontación. Sí, sí. Entonces, ¿qué más le voy a preguntar? Tú no eres Zen, Gabo. Tú estás comentando un tema y estás iracundo. Imagínate ella, con toda la cantidad de temas difíciles que le preguntan, pues es igual de iracunda. O sea, hay gente que es más iracunda que otra y hay gente que es muy tranquila. Tú pregúntale a Carla Estrada sobre, pregúntale a María del Guardia. A Erick del Castillo, ¿no? Y te van a contestar, a pesar de los temas difíciles, te van a contestar con mucha tranquilidad y con mucha educación. No nos pasa con Anel, no nos pasa con Alfredo Adame, no nos pasa con Miurka. ¿Por qué? Porque tienen temperamentos diferentes. Eso es todo, son temperamentos. Y los temas que manejamos con estos personajes que les acabo de mencionar, pues son temas muy complicados. Entonces, imagínate, bien los reporteros, bien René, bien todos los que estuvieron ayer, que le... Oye, y es cierto que hay un problema con la herencia, había que preguntárselo. Pero que a ti como madre te digan que le quieres robar el dinero de una herencia a tu hija, pues sí te pone loca. Claro, sí se puso loca porque la pregunta es como para ponerte loca, ¿no? Yo no digo que esté bien Anel, ¿eh? Simplemente entiendo en su contexto, no saquemos las cosas de contexto, ¿no? Entiendo en su contexto por qué reacciona de esa manera. Los reporteros están bien. Y aplaudan a los reporteros. Están preguntando. Por cierto, que de una enojada Anel que empieza la entrevista, le dan la vuelta y la llevan al grado de confesar que efectivamente hay un distanciamiento muy fuerte. Digo, y tampoco nos engañemos, ¿no? Uno como reportero sabe cuando estás en el campo que tienes la nota. O sea, ya el hecho de que ella llegue en esa actitud, ¿sabes que va a haber nota? Sí, por supuesto. El hecho de que se porte mal con los medios es nota. Y aún así, los reporteros le dieron la vuelta a la situación. El mismo caso con Giovanni y Emanuel. O sea, los reporteros se portaron muy bien porque había un niñito ahí, inocente, bello, y no le siguieron a Giovanni preguntando cosas que no se debían delante de un niño. Pero eso no significa que la gente tenga que ser siempre educada. Pues hay temas muy difíciles, Gabo. Pues sí, jefa, pero si no te gusta el calor, ¿para qué te metas a la cocina? La señora en los últimos años de su vida no ha hablado de otra cosa nada más que de José José. Pero ¿quién te dice que no le gusta el calor? Pero claro que le gusta a Anel el calor. Pues que aguante las preguntas. ¿Las aguantó? ¿Las aguantó? Pero con caras y con gestos y huyendo y pidiendo que la dejen el micrófono y que ya no le pregunten de esto y que ya no le pregunten el otro. O sea... ¿Pero dio nota o no dio nota? Pues la payasada siempre la nota. Ah, bueno, pues no, no nada más payasada. Hizo declaraciones importantes. Reconoció que no está bien con la hija. Ahora, Marisol, yo lo que no les entiendo a ninguno de los tres es que los tres se dicen cristianos. ¿No? Cristino. Y se dice... Cristino. Ajá. Se dice en una familia de fe. No puedo entender cómo pueden estar separados públicamente y no poder arreglar sus diferencias después de todo lo vivido. Eso no lo entiendo. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Es lunes, es inicio de semana y tenemos nuestro regalo de lunes. Hay cinco muñecos de peluche del Dr. Simi en su edición navideña que ha sido un éxito rotundo. Un éxito absoluto. Lo máximo. Así que ya ven ahora mismo. Me muero para dar un concierto y que me avienten muñecos del Dr. Simi. Ah, bueno. Es mi sueño. Pues entonces, nuestro público que va a llamar en este momento, que le avienten uno a Analu. Da los teléfonos, Joel, por favor. Con mucho gusto. Por favor, llamen a la multilínea. Es el 55-51-66-3405. Repetimos, 55-51-66-3405. Llegó la hora feliz a Fórmula Espectacular con los muñecos del Dr. Simi en su edición navideña. Tenemos cinco. Así que apresúrense. Apresúrense porque se acaban rápido y llamen a la multilínea. Démosle la bienvenida a nuestro invitado esta tarde. ¿Cómo estás, Israel Haitovich? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludo a todos. A todos los que están ahí. Bienvenido. Yo no sé si quieres tu muñeco. Tú quieres tu muñeco del Dr. Simi para que te lo aventemos también cuando des un show. Órale, bien. Échenlo. Lo bueno es que no hago show. Oye, pero sí tienes entre manos un súper evento. ¿Nos quieres contar? Sí, claro. Fíjate que estamos de manteles largos, como dicen por ahí, porque estamos celebrando 15 años de forma consecutiva e ininterrumpida al aire con mi Late Night Show, con mi programa Más Noche Antes Desmadrugados. Estamos cumpliendo 15 años y lo vamos a hacer pues con una fiesta a lo grande. ¿Cómo lo vas a celebrar, Israel? Cuéntale al público. Pues mira, como han sido 15 años de lucha, porque eso es lo que ha sido para podernos mantener en el gusto de la gente y de los invitados para que nos acompañen al programa, lo vamos a hacer en la Arena México, que es la capital de la lucha libre, porque han sido 15 años de lucha. Claro que es la Arena México, no la Arena Ciudad de México, que son diferentes. Esta es la que está en la Colonia Doctores, ahí atrás de Televisa Chapulte. Ahí vamos a hacer un evento muy grande, la verdad, porque tenemos... Pues va a haber de todo. Vamos a tener 10 invitados musicales que hasta se me olvidan. Va a estar la Sonora Santanera, va a estar Caló cantando con la Orquesta de Pérez Prado, va a estar Río Roma, Horacio Palencia, Cañaveral, Sandre Echeverría, es que es el rayito colombiano. Es un súper reparto que nos va a acompañar esta noche para celebrar este 15 aniversario ininterrumpido al aire por las estrellas y por Distrito Comedia. Y va a haber lucha libre también al principio, vamos a tener alfombra roja. O sea, en fin, y va a ser una súper fiesta. La entrada es gratis, pero pues obviamente tenemos un cupo limitados con boleto. Los boletos los vamos a estar dando en una tarea que vamos a tener ahí sobre Río de la Loza el día del evento. El día del evento la gente puede llegar, bueno, pues los que lleguen primero tendrán su boleto y podrán acompañarnos a festejar estos 15 años ininterrumpidos al aire. Y los que no, pues grabaremos desde ahí dos programas especiales que se transmitirán posteriormente por Distrito Comedia y las estrellas. Ahora, lo dices bien, 15 años al aire no es nada fácil, Israel. ¿Qué has hecho y cuál ha sido esa lucha? Porque los programas ya no duran tanto al aire. No, ya no. Pues déjame decirte que después de hoy, en las estrellas en activo, más noches el programa más longevo que existe en el Canal 2, en las estrellas, que existe al aire. Obviamente, Chabelo, ya hay programas que han durado muchos más años, pero en activo somos el programa más longevo de las estrellas que existe actualmente. Pues mira, ha sido decir que es muy complicado. La verdad es que estás tan mal porque cuando tú cuando tú te emociona, te ilusiona, te gusta tanto algo. La verdad es que nada se sufre porque todo lo haces con la ilusión y la ilusión te evita ver los problemas, ¿no? La ilusión es mucho más grande y la pasión es mucho más grande que todo lo demás y te permite salir avante. Lo que hemos hecho realmente es estar con los ojos muy abiertos y con los oídos muy destapados para escuchar cómo el público evoluciona y lo que va pidiendo el público, porque el público se pone de acuerdo sin ponerse de acuerdo de lo que quiere ver y cómo quiere ver. Entonces, imagínate tú los temas que podíamos decir hace 15 años y ahora cómo estamos y lo que nos toca hacer, ¿no? Bueno, y también la comedia evoluciona, Israel. Tienes que saber evolucionar los conceptos y los contenidos, ¿no? Correcto, y no solamente la comedia. También evoluciona ahora que tenemos de lo que se quejan todos los comediantes, incluyéndome, que es de lo políticamente correcto, ¿no? Que ahora ya estamos más preocupados por qué puede ofender que por hacer reír, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo unos cambios evolutivos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando el programa empezó, era 80% de sketches y 20% de entrevistas. Hoy el programa es 80% de entrevistas y 20% de sketches, ¿no? O sea, es como ha venido mutando a lo largo de los años. Y también yo creo que gran parte del gremio artístico hemos estado alguna vez en tus programas, ¿no? O sea, todos alguna vez hemos escrito una página en la historia de tu programa. Exacto, todos somos parte de estos 15 años, así es que no te puedes escapar de ir el jueves, ¿eh? No. No vas a soportar. Pero eso te ha llegado muchos afectos, ¿no? Entonces, a la hora de celebrar, pues, todos tienen una historia contigo. Sí, 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 sí. Y cuando me encuentro a alguien que jamás ha venido, que le digo, yo nunca he sido a mi programa, me dicen, es que no he tenido tiempo. Le digo, ¿en 15 años no has tenido tiempo? ¿Y cuántos años más, Israel? ¿Le miras mucha vida todavía? Yo creo que esto es como Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿no? O sea, nosotros al día de hoy tratamos de siempre, cada semana, hacer el mejor programa posible. Y, pues, esa fórmula ha dado que volteó para atrás y han pasado 15 años, ¿no? Por supuesto, dentro de la evolución, pues, hay cosas que hoy disfruto más. Hoy disfruto más hacer una entrevista que hacer un personaje, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, los personajes del Padre Ramón, ya no los hago, porque ya también tengo 52 años, ya. No sé, ¿no? No sé. Ya como que mis intenciones, mi gusto ya es otro. Y también el cómo capitalizar mi paso por la industria y mi aprendizaje y mi experiencia, pues, también es otro completamente diferente. Entonces, trato de que mi propia evolución vaya pegada a la evolución del gusto del público, ¿no? Pero decir cuántos años más, hijo, no tengo la menor idea. Ojalá sean 16, por lo menos, ¿no? Mi querido Jaitovich, buena tarde. Te saluda, te saluda Juelo Farrilli. Quería preguntarte cómo te preparas para tus entrevistas, porque, pues, son buenas entrevistas. Ahora sí que no es por darte el cebollazo aquí, pero me gustan tus entrevistas. Algunas son muy divertidas, pero siempre logras sacarle a tu invitado a algo que no sabíamos como público. ¿Cómo lo vas preparando? Fíjate que por ahí, vuelvo a lo mismo, 15 años es una maravilla, no nada más en el sentido de tener trabajo, ¿no? Y tener un pan que llevar a la casa, sino también en el sentido de la oportunidad de experimentar tantas cosas, y prueba y error, y mejorar esto, y el otro no, y nunca quedarte quieto. No hay que quedarse quieto. Esa es la clave, es no quedarte quieto. Hay que estarse moviendo. Y en el caso de las entrevistas, tú no tienes idea de todo lo que hemos probado. Hemos probado desde que mis escritores de comedia se metan al internet a buscar cosas de los invitados para hacer los tópicos de las entrevistas. Hasta hemos contratado gente como ustedes de espectáculos para que nos ayuden a elaborar los cuestionarios de las entrevistas. Hemos preentrevistado al invitado, no lo hemos preentrevistado. Hemos probado absolutamente todo lo que te puedas imaginar para el tema de las entrevistas. Y lo que hemos venido haciendo son híbridos. Híbridos que son los que funcionan. Y bueno, obviamente, yo creo que mi arma secreta es mi equipo de escritores. Ese es mi arma secreta. Tengo un equipo de escritores que admiro muchísimo, que todos ellos son estrellas, que todos ellos son los que han hecho los grandes éxitos de comedia, de la televisión de humor, hoy en día y desde los peluches para acá. Y con ellos tenemos dos juntas creativas a la semana que pueden durar cuatro o cinco horas, donde nos llevamos muy bien, somos un gran equipo. Y aquí es donde se gesta todo eso, ¿no? ¿Qué le preguntamos a fulano? ¿Qué le hacemos a tutano? Ja, ja, ja. Y son cuatro o cinco horas que se nos van muy rápidas, ¿no? Pero que sí, pues con el cerebro de todos ellos y el mío, pues trabajamos en base a quién va a venir, ¿no? Y cuando llegamos, pues tratamos de estar lo más preparados posible. Esa es la manera en la que lo hacemos. Eso. Israel, aprovecho para preguntarte qué onda con el estreno del Junior, qué ha pasado con la serie. Ahí te va. El estreno del Junior ya, de hecho, te va a dar primicia, ya va oficial, ya viene en el primer trimestre. Todavía no tengo la fecha exacta, pero lo vamos a debutar al principio del 2022. Esto lo va a determinar la cantidad de promoción y publicidad que le vamos a hacer, porque le vamos a hacer una campaña toda fuera, adentro, espectaculares, camión. O sea, la vamos a volar porque creemos que es un producto al que creemos mucho. La primer pasada la vamos a hacer por Distrito Comedia, que es el canal que yo dirijo, porque, bueno, es una producción que hicimos para Distrito Comedia y porque ahí es donde merece estrenarse, ya que de ahí vino también el presupuesto para que se hiciera esta serie. Y ya de ahí, pues estamos todavía en pláticas para ver si después va a tener una plataforma en televisión abierta o directamente en VIX. ¿Cuál va a ir primero de las dos? Pero por lo pronto se estrena el semestre del año que entra por la señal de Distrito Comedia. Israel, antes de despedir, ¿cuándo será esta gran fiesta en la Arena México? Claro que sí, qué buen punto. Eso es este jueves. Hoy es lunes, el jueves 27, el jueves de esta semana que es jueves 27 de octubre. Nos vemos a partir de las 7 de la tarde en la Arena México. Busquen sus boletos ahí por Doctor Lucio. Ahí va a haber una taquilla donde se les van a dar los boletos. Es entrada limitada, mayores de edad, por supuesto. Y ahí, pues hasta que el cuerpo aguante, le vamos a pegar. Muy bien. Entonces, todavía el público que nos está escuchando puede tener acceso si es que consigue los boletos, ¿no? En tus redes sociales me imagino que irás dando más detalles. Pues no hay más detalles, que lleguen ahí a la taquilla y vámonos para adentro. Muy bien, pues te felicito Israel, te abrazamos, felicidades por estos 15 años de trabajo, que vengan muchos más de éxito y de buenos programas. Muchísimas gracias, les mando un beso a todos por ahí y también al público. Gracias Israel. Un abrazo. Con nosotros que este jueves festeja 15 años de su programa. Vámonos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Último bloque, recta final, ni de chiste, vamos a terminar con todos los pendientes, así que vámonos rápido. Ayer fue noche de realities en Masterchef, le tocó salir a Margarita, la diosa de la cumbia, que me parece que tuvo una participación extraordinaria, la conocimos llorona, enojona, encantadora, dulce, tierna, trabajadora y siempre se gana con este tipo de realities porque te muestras tal y como eres. Eso en TV Azteca y en Televisa, Mario, ¿a quién le tocó salir? Pues en Televisa ahora le tocó, bueno, la máscara fue, oh sorpresa, fue Adrián Uribe y de ahí pasó al panel, estuvo invitado con los cuatro, que son los que tienen que andar descubriendo quién es en la máscara y en el siguiente bloque, pues el que fue usado fue Pihui. No veíamos nada de él. Que por cierto, mañana vamos a tener a Pihui invitado aquí en el programa para hablar justamente de su experiencia en la máscara, así que ya mañana lo hablaremos más ampliamente aquí en el programa. Los Tigres del Norte también fueron noticias este fin de semana, Joel. Sí, desafortunadamente falleció la mamá de don Jorge, de Hernán, de Luis Hernández, ¿verdad? Básicamente, pues de casi todos los Tigres del Norte. Ella murió la madrugada del domingo en Mexicali, que es la ciudad donde radica desde hace más de 50 años. Ellos son de Sinaloa, pero cuando los Hernández eran muy chiquitos, emigraron hacia Mexicali y bueno, pues ahí empezaron a construir ya como tal el concepto de Tigres del Norte y es muy curioso, fíjate que la agrupación ofrecía un concierto en Querétaro y de pronto estaban cantando La Ley del Monte en esta parte del homenaje que están haciendo a Vicente Fernández. De pronto hacen una pausa y Jorge Hernández anuncia que su mamá acababa de fallecer. Luego, minutos más tarde, volvieron a tomar el micrófono para decir que aún su mamá respiraba, que había una esperanza y que por favor siguieran orando aún en casa. Terminó el concierto, volaron ellos en su jet privado hacia Mexicali y justamente, Flor, en el momento, en el transcurso de Querétaro a Mexicali muere la señora Consuelo y pues desafortunadamente los hermanos Hernández ya no alcanzan a despedirse de su mamá. Pobres, pobres. Eso marca muchísimo a la gente. Bueno, y aquí se le ocurrió informarles en pleno concierto también, qué duro, ¿no? Decirles mientras ellos estaban trabajando, a menos que ellos lo hayan pedido. Yo creo que es una instrucción de ellos. Seguramente sabían que estaba ya muy grave y querían tener la información, ¿no? Sí, sí, me imagino que va por ahí. Recuerdo que también cuando muere su papá hace tiempo les avisan antes de subir al escenario, así, prácticamente cuando estaban en la escalera para subir al escenario les dicen y bueno, pues ellos optan en aquel momento por cantar, por subir al escenario y ofrecer la actuación porque su papá les había dicho que primero el público y luego todo lo demás. Claro. Bueno, y el que también está muy delicado de salud es el papá de Shakira en medio en medio de la controversia del lanzamiento de monotonía el fin de semana a través de un comunicado. De hecho, ayer domingo vieron a conocer que está internado en un hospital de Barcelona. Don William de Mebarac tiene 91 años de edad, su estado de salud es reservado, es bastante delicado, no han dado detalles de qué es lo que le ocurre, pero sí Shakira pidió respeto a su privacidad, me imagino porque es complicado este momento de salud que están viviendo como familia, Analu. Ay, no, la verdad es que creo que se le juntó toda Shakira, se le juntó todo, la verdad, no se le ha de estar pasando nada bien y ojalá su papá salga de esta para que, pues mínimo, esté más tranquila porque ella siempre ha mostrado en todos sus espacios que lleva una relación muy íntima con su papá, ¿no? Entonces, pues ya me imagino que no le debe estar pasando nada bien y, y pues bueno, independientemente de que su canción sea un éxito porque le está yendo increíble de ese lado, este, pues, pues digamos que la vida va y quita, está muy cañón, Flor. Claro, que por cierto, hablando de monotonía, comienza a crecer una controversia porque un tema de Maluma inicia exactamente igual que el de Shakira y Osuna, el de no fue culpa tuya, no fue culpa mía, igual esa frase de no fue culpa tuya, no fue culpa mía, así como está, está iniciando también otra canción de Maluma, entonces es probable que este problema crezca justamente porque puede haber por ahí un plagio y no es la primera vez que Shakira estaría involucrada en un problema de plagio, No, porque lo mismo ocurrió, me parece, con la canción La Tortura, sí, que bueno, la introducción era prácticamente igual a una canción salsa de Jerry Rivera, si la memoria no me falla. Sí, efectivamente, entonces bueno, hay que esperar a ver en qué acaba todo esto, pero por lo pronto escuchas los temas y te das cuenta de que empiezan exactamente igual y hablando de canciones, también Edwin Kass lanzó una canción este fin de semana justamente para responderle a todos los medios que lo han criticado por sus adicciones y por sus borracheras y demás, publicó una foto con el Canelo en donde escribió para la otra córreme bien que aquí seguimos tomando esto que de alguna manera tiraría por tierra el hecho de que Canelo hubiera estado enojado con Edwin y lo hubiera corrido, ¿no? de la fiesta. El tema que lanzaron se llama A mi modo y pues está generando también mucha controversia, Anale. Pues bueno, a mí me parece que Edwin Kass pues tampoco está cuidando su imagen como debe, ¿no? porque tiene muchísimos seguidores y creo que pues los artistas ahora tienen también responsabilidad social, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Totalmente. ¿Bonavides fue él? Bueno, sí, Carlos Bonavides, fíjate que pues tiene que operarlo esta semana de la próstata, él tiene ahorita colocada una sonda, ¿sí? Para poder orinar, pero pues nada, dice que tiene compromisos de trabajo y que probablemente tenga que aplazar la operación a la próxima semana, hoy justamente iba a la ANDA para ver si administrativamente le pueden arreglar ese asunto, pues dice que han sido días un tanto molestos por este tema de la sonda, que la colocación fue muy dolorosa, que incluso lloró cuando se la colocaron, pero sí está buscando pues poder aplazar la operación mínimo una semana porque dice que tiene ya compromisos de trabajo y que no quiere faltar, de hecho, para el compromiso del sábado próximo ya le dio en su adelanto y pues ahora tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que tiene, Joelito? Tiene un mal en la próstata, no sé exactamente qué es lo que sea, si sea alguna una piedra, bueno, no una piedra, no hay piedras en la próstata, pero tiene algo, no sé realmente qué tenga, pero sí hay que operarlo y bueno, pues no quiere, al menos no esta semana. Bueno, pues ahí está y también la que reapareció es Alejandra Guzmán en el palenque de Pachuca Hidalgo, habían pasado veinticinco días desde que se le dislocó la cadera, perdón, en Washington y ya reapareció, eso sí, sin tacones, con zapato de plato, con tenis de plataforma, tal y como se lo sugerimos aquí, seguramente como se lo sugirió mucha gente, con tenis de plataforma, llegó al palenque y pues como si nada hubiera pasado, Mario, perfecta. Sí, qué bueno, me da mucho gusto porque bueno, ya ves que nos espantó aquella caída que tuvo en Estados Unidos, pues ahora sí, pensé que como la canción de José Alfredo Jiménez porque sé que de ese golpe ya no voy a levantarme y ella se levantó y siguió con su gira y ahorita ya la tenemos aquí muy cerca en Pachuca, pues qué bueno, enhorabuena mi querida Alejandra. Que por cierto, Joel, te acuerdas que comentamos la semana pasada de estos audios que había filtrado el programa Ventaneando, sugerimos que era parte de una promoción para el lanzamiento de su tema un día después y hoy lo confirmó Joelito en Ventaneando. Así es, y es que te digo, pues ya desde el momento en que en Ventaneando habían retransmitido tal cual la nota del día anterior, ya saltaba un poco, ya decía, ¿qué está pasando acá? Bueno, pues hoy ya lo pudimos confirmar, ella misma, Alejandra, lo confirmó. Del tema tuya, ¿no? Que sacó. Ajá, sí, claro. La verdad es un poco hum-boom en plataformas digitales, ¿eh? No, ni tampoco el chisme, ¿no? O sea, lo lanza Ventaneando como si fuera guau, ¿no? Es una mega exclusiva, unos audios de Alejandra Guzmán, pero en realidad no hizo el eco que tal vez hubieran esperado, ¿no? En principio porque sí había una ligera duda desde el inicio, Ventaneando no filtra esas cosas, eran audios privados que realmente invadían la privacidad de Alejandra Guzmán, entonces desde el principio como que le dudamos, ¿no, Joel? Claro, claro, saltaba un poquito y bueno, este, por favor, no, no hagan chismes así, no hay que crear chisme, el chisme se hace solito, Flor, el chisme orgánico es el mejor. Claro, aparte, aparte, igual una, un diseño de promoción muchísimo más inteligente, ¿no? Hubiéramos esperado algo así para el lanzamiento, ahora que la canción también hubiera sido bonita, pero últimamente como que Alejandra no está teniendo buen gusto para elegir qué va a cantar. Estoy de acuerdo, ya nos vamos compañeros, gracias Analu. Gracias querida Flor, y disculpen al público si anduve equivocada en los inicios del programa, pero aquí estoy, al pie del cañón. No, hombre, si todos, si todos nos equivocamos, ya mero que fuéramos perfectos, ¿no? Gracias, gracias querida Analu, que tengas una gran semana de de post cumpleaños. Mario. Muchas gracias. Gracias Mario. Nos vemos, una felicitación a Antonio Camacho Gil hasta Alvarado Veracruz, él era el empresario consentido de Juan Gabriel y lo es de también de Rubén Lara, es un gran promotor artístico, a Tonito Camacho Gil que nos oye hasta Alvarado Veracruz. Un abrazo para él, Mario, nos vemos el jueves, Joel. Buenas tardes a todos, hasta mañana. Gracias al ingeniero que está en los controles de Grupo Fórmula por su ayuda para la producción de este programa, gracias a ustedes por habernos acompañado, se quedan con Verónica Martínez en la señal de Grupo Fórmula, nosotros regresamos mañana de 3 a 5 de la tarde completamente en vivo, que tengan un lunes espectacular, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. de Grupo Fórmula.mx. de Grupo Fórmula.mx. de Grupo Fórmula.mx.